Ya puedes empezar cuando quieras, ya te hemos presentado. O sea, presentación, una presentación sin estar yo, ¿sí? No, como he dicho, chef de la pastelería La Lua, miembro de Relé de Ser, y del colectivo 21 Bricks, y bueno, autor del libro Sweet Devotion, que le tenéis aquí. Bueno, el libro lo voy a quitar porque tampoco voy a hacer un Paco Umbral. Simplemente era hacer la presentación. Lo voy a dejar aquí. Si a alguien le interesa, podéis echarle un ojo. La idea de hoy, cuando me propusieron venir a este congreso, pues por eso he visto que el título es un poco raro, ¿no? Entre el azúcar y el chocolate, a ver cómo hilábamos esto. Porque a mí lo que me interesaba de hoy era lanzar un mensaje y si entre todos pudiéramos participar, pues sería bueno quizá para todos. Lo del mousse de chocolate simplemente es por hacer algo, porque podamos comer un poquito de chocolate y probarlo. Pero la idea aquí era, si yo pudiera crear un debate sobre la pastelería, qué está pasando en el sector, porque creo que la pastelería nos está atravesando uno de sus mejores momentos. Y todo tiene que ver, sobre todo, con la fama y la mala fama que está teniendo el azúcar. Entonces, desde aquí lanzo a vosotros una idea, a ver si entre todos podemos hacer algo para salir de esta crisis que estamos viviendo, que yo creo que es una crisis afinal enfundada. Entonces, ahora, rebobino, arranco sobre el azúcar. ¿Sabéis quién era Paracelso? Paracelso, para quien no lo conociera, era un señor que vivió en el siglo XVI, que era el padre de la toxicología. Por él empezó la parte de la medicina o la toxicología moderna y él decía que el veneno está en la dosis. Entonces, a partir de ahí, últimamente que veo tanta demonización con el azúcar, a ver cómo podíamos hacer entre todos. ¿Qué se nos puede ocurrir para que volviera a poner la pastelería de moda? Porque creo que la crisis que está sufriendo ahora mismo el sector es por los hábitos de consumo, por la demonización del azúcar. Y no solo del azúcar, arroz. Habéis oído hablar de los cinco venenos blancos. El azúcar, el arroz, la sal, la harina y la leche. O sea, todo lo que utilizamos en la pastelería, y yo me considero un pastelero de tienda, un pastelero de siempre, está tan demonizado que al final nos va a afectar. Nos está afectando, está bajándonos las ventas y en algún momento nos está preocupando. Y creo firmemente que al final al consumidor no le está afectando tanto. Si está diciendo que el azúcar es veneno, que la leche es mala, que la grasa es mala, al final creo que no es tanto porque le afecte o que quiera cuidar su salud. Todos queremos cuidar nuestra salud, ¿vale? Pero si solamente pesásemos en el azúcar, en la mantequilla o en el gluten, como que nos afecta a nuestra salud, luego no beberíamos roncola por la noche, ¿verdad? Y eso parece que no nos afecta a la suerte. Por eso lo que me hace ver que al final si no consumimos productos de pastelería es más por la moda que por realmente lo que nos preocupe en nuestra salud. Bueno, voy a preparar mientras... He dejado primer mensaje sobre el azúcar, lo vamos reflexionando y yo voy ahora a hacer un mousse de chocolate, un mousse de chocolate clásico. Creo que últimamente nos estamos preocupando en la parte de pastelería, en hacer cosas demasiado complicadas y estamos olvidándonos de hacer algo clásico bien hecho. Entonces, lo único que he hecho es cogir una receta mía de mousse de chocolate que llevamos haciendo como 25 años y hemos cambiado parte del azúcar porque al hilo de lo que estamos viviendo, bueno, pues hay que hacer las cosas menos dulce, con menos carga de azúcar, pero lo más importante, comunicarlo. Porque si no lo comunicamos, al final, si el cliente no lo sabe, le va a dar igual que hay más azúcar que menos porque de verdad que os digo que pienso que es un poco por moda más que por lo que creemos. Entonces, lo que vamos a hacer es que al mousse de chocolate le vamos a poner azúcar invertido. ¿Sabéis lo que es el azúcar invertido? Pues al final vamos a coger azúcar, lo vamos a someter a un proceso térmico con un ácido de bicarbonato, le vamos a romper toda la estructura, la molécula y con menos cantidad de azúcar vamos a poder hacer un chocolate más intenso, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es una inglesa rápida, leche, nata... ¿Me puedes ayudar? Que funcione esto. Bueno, para hacer mousse de chocolate me he cogido un chocolate santo domingo. A mí me encanta porque está muy equilibrado, es poco dulce, es muy aromático, un punto ácido y nos transmite mucha potencia de caca porque al final, últimamente parece que estamos haciendo chocolates tan afrutados, con tanta carga aromática que muchas veces perdemos la parte de potencia del chocolate y a mí este está bastante equilibrado. Entonces, si queréis apuntar, lo que he puesto aquí, he puesto 250 gramos de leche, 250 gramos de... de nata. ¿Cuánto hemos puesto de...? Voy a dar la receta grande porque la hemos dividido y al final me lío. Al final tenemos 500 gramos de leche, 500 gramos de nata, 200 de yemas, 100 de azúcar invertido, 900 de cobertura, 70% santo domingo y 100 gramos de yema de huevo. A 40 grados es muy importante, voy a añadir la yema de huevo y sin dejar de batir, voy a llevar la crema inglesa a 82 grados. Importante que no esté más caliente de 40 grados la leche con la nata. Para que haya una perfecta emulsión de la yema de huevo con la lecitina que nos va a ayudar a que el mousse de estrogate esté bien cremoso y bien untuoso. Mientras voy haciendo esto, ¿mi mensaje del azúcar os sugiere algo o no? Mi idea era llevar mi información a ver cómo salíamos de aquí. ¿Qué azúcar es más sano? ¿El azúcar blanco o el azúcar moreno? ¿Quién piensa que el azúcar moreno es más sano que el azúcar blanco? ¿Quién piensa que el azúcar blanco es más sano que el azúcar moreno? Si queréis comentarlo, os ofrezco el micrófono. No os de miedo participar porque lo normal es cuando preguntas esto, el 99% de la gente dice que el azúcar blanco es peor que el azúcar moreno. Venga, dispara. Buenas tardes. Me parece que el moreno es más sano porque creo que el otro de alguna forma se aclara con algo. Se aclara con algo. Sí. Sí, sí. Van por ahí los tiros. Hablando de que todos los azúcares sean naturales, azúcar blanco de caña, azúcar moreno de caña, siempre entendemos que el azúcar moreno es más sano que el azúcar blanco. Pero estamos equivocados. Porque al final cuando tú comes azúcar moreno estás comiendo azúcar blanco más fibra. Exactamente lo mismo. Realmente lo que estás haciendo es comiendo menos. En 100 gramos de azúcar blanco tú comes 100 gramos de azúcar blanco de sacarrosa y en 100 gramos de azúcar moreno estás comiendo 85 gramos de sacarrosa y 15 gramos de fibra. Te irá luego mejor para el estómago. Pero como sano es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El veneno está en la dosis. El veneno. Y si comes poco, vale. Y no nos tenemos que preocupar tanto del azúcar que somos capaces de beber. El sobrecito del café que le echamos al pastel. Tenemos que preocuparnos del azúcar que está en el jamón york, en el ketchup, en los espárragos, en un montón, en los ron con Coca-Cola que es mucha azúcar. Y si te tomas con otra marca ahí de las alas o algo así, pues fíjate, mucha más. Y otra cosa, hablando de los demonios blancos, pero esto lo que quiero es que reflexionemos sobre el mensaje, ¿vale? el arroz. ¿Qué es más sano, el arroz blanco o el arroz integral? Claro, sí. No, es mucho más sano el arroz integral. Bueno, cuando tú comes arroz integral, estás comiendo arroz blanco, más fibra. Y además, además, no sabéis si sabéis cómo se cultiva el arroz. El arroz se hace en grandes extensiones de agua estancada, donde el arrozal está ahí metido. Hay gran proliferación de mosquitos, insectos, larvas. ¿Qué hacen para que la larva no se coma el arrozal? Pues echan pesticidas. Que el pesticida se queda en la farfolla del arroz. Con lo cual, si lo limpiamos y nos quedamos con el blanco, el arroz blanco sería más sano que el otro porque no lleva ningún tipo de pesticida. Bueno, voy a seguir con mi emulsión del mousse de chocolate. Habéis visto que he puesto la nata bien caliente y lo he dejado encima del chocolate y he esperado un ratito para hacer la emulsión porque lo que no quiero es moverlo deprisa y corriendo porque la manteca que acaba de echado también no está bien fundido. Puedo añadir mucho aire y me cuesta mucho más hacer la emulsión. Añadimos el calor, lo dejamos que tranquilamente funda el chocolate y ahora, con la ayuda de un tourmix, le hacemos la... ¿Qué me decís si os digo que una vez estuve en una reunión con científicos y decían que hay dos alimentos, de los alimentos más sanos que hay en la naturaleza son dos? El azúcar y la sal. Que encima son una molécula única y que no afectan demasiado al organismo. Gran problema de esto es lo que decía Paracelso, porque el veneno puede estar en la dosis, ¿no? Y el veneno, tanto el veneno como el remedio puede estar también en la dosis. ¿Dónde tengo mi timer, Jesús? Ahí. De todo esto que estás comentando, lo cuentas en el libro, ¿no? Hablar de los cinco venenos blancos. Dejo caer algo. Esto es la reflexión vino después, claro. Yo por el amor que le tengo a la pastelería, lo de los cinco venenos blancos es algo que me toca directamente. El gluten, la harina es mala. ¿Cómo que la harina es mala? El gluten es malo ahora, llevamos 5.000 años comiendo gluten y ahora resulta que es malo. No, o sea, no, lo malo es cuando está mal hecho, un mal gluten. Sabemos todos que si tomamos un pan con una fermentación lenta, parte del gluten ya está asimilado, se hace mucho mejor para la digestión. Además, todo lo que has dicho es muy importante porque es lo que más le gusta a los niños, los cinco blancos estos. está aquí. ¿Me sacarías un... un... no, la... esto me lo guardas un momento al frigo, porfa, y me sacas unos pastelitos de estos que estaban en el molde blanco. sí, no, ha congelado, bueno, por dar un poco de pizza si no, no te da tiempo, pero guardamelo congelado. si ahora mismo en la pastelería ya no entramos en los hábitos de consumo. Todos sabemos que había una época dorada en la pastelería en la que funcionábamos de la manera tradicional, yo lo he dicho, yo me identifico con esto porque soy pastelero, puro pastelero de tienda. Vendíamos los fines de semana, los sábados y los domingos cuando íbamos a comer los pasteles a casa de la abuela, a casa de la mamá, a casa de la abuela y entonces llevamos nuestra bandeja de pasteles. Ahora ya no se va tanto a casa de la abuela porque ya estamos en otra generación y se celebra todo mucho más en los restaurantes y encima cuando vamos invitados a algún sitio, ¿quién lleva pasteles? Ahora la que se lleva es vino, chocolate, el chocolate no está ajustando tanto a la crisis, cosa que me alegro, pero por la otra parte si sumamos los hábitos de consumo, sumamos los cinco venenos blancos, sumamos que no solo ahora ya engordamos porque el azúcar engorda, la mantequilla engorda, la harina engorda, el pan engorda, ahora sí, encima resulta que matamos, o sea, es que ya no me lo puedo creer, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, yo lo que he hecho es que he cogido mousse de chocolate con bizcocho, he hecho un interior de vainilla, lo he puesto en no, ya está, estos cuatro me sobran así, ya me lo guardas, y si además de la chachara del azúcar os puedo aportar una pequeña idea de presentación de un postre, un pastel o un mousse de chocolate, pero mi idea principal acordaros, será el azúcar, he hecho el mousse de chocolate es exactamente el mismo que hemos hecho en esta receta, lo hemos metido dentro del molde, hemos incrustado un núcleo también de vainilla, un bizcocho, lo congelamos y ahora al girarlo le vamos a dar un glaseado de chocolate has dicho que le has incorporado un núcleo de vainilla, sé que todos los que hay aquí son todos los asistentes, son unos máquinas, pero ¿cómo es el núcleo de vainilla que has hecho? Si no lo puedes decir, por favor. Sí, pues mira, si queréis, podéis hacer o bien un interior de vainilla con hoja de gelatina, una crema inglesa, nata montada y hoja de gelatina con una vainilla infusionada, lo congelamos, ponemos el mousse de chocolate, el núcleo lo incrustamos, volvemos a poner el mousse de chocolate y cerramos con un bizcocho y si queremos a un mucho mucho más sencillo cogemos la misma receta que os he dado para el mousse de chocolate, quitáis el chocolate negro, ponemos un 30% más de chocolate blanco, infusionamos la vainilla y podemos tener una misma receta de... Ay, Elisa, porfa, si es tan amable y me buscas una espatulita. necesito a Elisa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, mientras ella, mientras ella viene, me faltan cosas. Mira, Daniel, perdona, el cubrimiento que le has echado. Sí, ahora hablamos de eso y tenía también dos platos blancos que no los veo aquí, sé que se me han, se me han traspapelado. La parte de la cubierta, hemos hecho una cubierta de chocolate con leche, hemos hecho una, ¿cómo diría? Una mezcla, ¿vale? De leche, glucosa, gelatina y un poco de chocolate con leche. Lo interesante de la cubierta de fuera es que tenga un sabor intenso, un color bonito, pero que no pierda el brillo y yo cuando lo vaya a comer, cuando le ponga la cuchara, que me aguante bien la textura, que no sea duro. ¿Tendríamos otra? Perdón, perdón. Bueno. ¿Qué partes? Perdona que interrumpa, pero así. Sí, sí, sí. ¿Qué partes? ¿De congelado o simplemente que coja textura sólida para que lo puedas trabajar? a veces, otra, mira, ahora que me dice Jesús me viene a la mente pasos tópicos, ¿no? Porque otra de las cosas que también nos demonizan es que en la pastelería se vendéis todo congelado, pero no creo que al final lo congelemos todo, hay veces que esto es un producto tan blando, el mugre de chocolate es blando, el núcleo también es blando, el bizcocho es blando, lo que tengo que hacer es congelarlo simplemente para poder manipularlo, tengo que congelarlo el menor tiempo posible, lo congelo simplemente para poder endurecerlo y... Para poder trabajar, a gusto, ¿no? Para poder, simplemente para poder manipularlo, si no un mugre de chocolate lo vamos a ver ahora es tan blando que no lo podría, que no lo podría manipular. Claro, pero lo que es en el núcleo no llega a congelar para que mantenga la textura. Sí, lo tengo que congelar todo si no, no lo puedo mantener y también por conservación, pero... esto lo vamos a dejar aquí, cuando se descongelen lo podremos probar. Luego me he hecho unas pequeñas decoraciones de chocolate, en una hojita de acetato he puesto una gota de chocolate, la he marcado con el dedo y lo he dejado enfriar en una media caña y me queda una... que me va a venir muy bien para decorar el... y lo he dejado en una media caña. No sé si se aprecia bien. Y mientras vamos haciendo el vídeo a los pastelitos, voy a montar la nata para el mousse de chocolate, que también es muy, muy importante, la nata. Una nata entre un 35 y un 38% de materia grasa. Y yo ahora no lo voy a hacer porque ya se me está echando el tiempo encima. La voy a batir muy deprisa, pero lo suyo es que la pongamos a batir. La nata la tengo que poner a batir muy despacito, porque la idea es que con la ayuda del batidor, el movimiento planetario, yo voy introduciendo burbujas de aire dentro de la nata. La grasa va encapsulando estas burbujas de aire y por eso se va montando. Entonces la nata tiene un punto máximo de montado. Si yo bato la nata muy despacito, al ir el batidor despacio, lo que voy haciendo es que las burbujas de aire son pequeñitas y muy homogéneas. Si lo bato la nata muy deprisa, voy añadiendo burbujas de aire muy grandes, donde la nata la voy a montar muy rápido, pero luego también se me va a perder el aire muy rápido. Entonces montamos la nata muy despacito. Y me sacaría ese mousse de chocolate ese que tenemos por ahí a medias para probarlo. Igual quieres también unos... ¿Van a degustar el mousse de chocolate? Sí, mousse de chocolate sí. Necesitas unos recipientes, ¿no? Quien quiera, si no queréis, no, tampoco. Me echáis una mano con lo del azúcar, ¿nos ocurre algo para poner la pastelería de moda otra vez? Y que la gente compre pasteles y se los coma, porque estoy seguro que todos los hacemos muy buenos, pero no estamos de moda. Daniel, te quiero dar las gracias... ¿A quién, ese? A mí. Perdón, perdón, te voy ya, perdóname. Porque estoy totalmente de acuerdo, yo soy pastelera también, con esta demonización que hay, con el tema del azúcar y todas esas cosas. Y luego ves los carros de la compra de la gente y dices, ¿cómo es posible que la gente no se quiera comer un pastel? ¿Quieras regalar un pastel a alguien? A veces, no, 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 no. Tampoco. Ahora se ha convertido como que ya no puedes ni regalar un pastel. Que a mí me disgusta, lo que a mí lo más me gusta del mundo es regalar un pastel, ¿no? A la gente. Entonces es eso, que la gente se mentalice un poco. Claro. Es que son modas, no es más que modas absurdas, además. Es que es lo que tú has dicho de la dosis. Pues lo que te decía de la moda. Me puedo tomar tres ron con Coca-Cola y luego el café con sacarina. Exacto, exacto. El café con sacarina porque el azúcar es malo, o bueno, o un croissant, un pastel no es que engorda. Y bueno, verdad, yo soy pastelero y verdad, y todo lo que hago pues engorda. Pero en un mundo que te está matando, que algo te engorde que es. Te pega dos carreras, vida sana, porque tenemos que tener muy en cuenta que nosotros, dentro de la pastelería no podemos formar parte del hábito de consumo, perdón, no podemos formar parte de la pirámide alimenticia. Nosotros no somos un alimento. Si tú te quieres alimentar de la pastelería, estás bien jodido. No, claro. Estás bien jodido. Claro. No lo puedo decir más alto, pero lo puedo decir. Sin embargo, somos placer. A mí me da igual que mi pastel tenga 300 calorías que 400. Me da lo mismo. No te puedes alimentar de esto. Es un momento de placer. Exactamente. Un momento de locura, de expansión. Me voy a comer esto y lo voy a disfrutar. Me da igual que tenga 400 y 450, pero me voy a comer esto hoy. Si yo llevo una vida sana, que como verdura, como fruta, que hago ejercicio, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si te tomas un pastel todos los días dos veces. Estás mal. Pues bueno, pero un día a la semana tomarte tu pastelito de vez en cuando tal. ¿Veis la nata como está montada? O sea que por favor, que comáis todos los pasteles. A pico de pájaro, que llamo. Bien, bien blandita. Vale, estamos on time, Jesús. No me mires esto. Ah, tú tranquilo. Luego también, súper importante, para tener un mousse de chocolate bien hecho y bien en textura, porque está bien que todo el rollo esto lo metamos al cliente, pero si luego le vamos a dar un pastel o un mousse de chocolate o una elaboración que está mal hecha, lo primero es bien hecho y luego bien vendido, ¿no? Pero primero tiene que estar bien hecho. Vamos a igualar texturas. Tengo una textura más espesa, más densa y una textura más, como más espumosa. Voy a añadir una pequeña parte. Lo mezclo. Igual lo texturas. Y ahora ya me lo devuelvo todo al... Moviendo despacito en un movimiento envolvente de dentro hacia afuera. Y aquí tengo un gran mousse de chocolate, con un chocolate potente, aromático, una textura cremosa y una receta de hace más de 25 o 30 años. A ver si dura otro 25 o 30 más. ¿Veis? Que esté bueno tiene que tener esta textura. Nosotros lo llamamos textura de cucharón, que lo podríamos manejar con un cucharón, porque luego una vez que ya esta textura entre dentro del congelador o dentro del frigorífico, la manteca que acaba va a endurecer y le va a dar la textura definitiva. Esto, ¿cómo lo pueden probar ellos? Pues tenemos aquí unos vasitos y unas cucharitas. Si quieres... ¿Qué cucharón tenemos? O la cuchara a lo mejor. ¿Le podemos robar un minuto al siguiente o no? Está tranquilo. ¿Los postres ya los has terminado? Sí, sí, los postres ya están. Pues mira, a mí personalmente me gustaría ver cómo es por dentro. Así que, que le echen la foto, si os parece, o grábalo y todo rollo. Y si te parece, con tu permiso, ¿podríamos abrir uno para ver cómo queda el núcleo y eso? Mira, Elizabeth, te voy a dar trabajo del bueno. Parte uno por la mitad. Con un cuchillo. Y esto, ¿alguien que me pueda ayudar? Lo puedes coger, María, lo vais pasando y hay cucharitas por ahí. Lo probamos. Aquí, toma. Nada, tranquila, que ya hay personal que controla el tema, la máquina. No obstante, dado el tiempo, es que esto es así. Ahora, pues según... Si queréis, vais pasando por aquí y lo vais probando. Tanto que contar y tan poco tiempo que... Es que al final se va agarrando para lo demás, ¿vale? Entonces, ahora, si quieren, Daniel, que vayan pasando por aquí y lo vayan probando. Vale, pues ya está. ¿Te parece, vale? Y así nos liamos menos. Y bueno, pues un gran trabajo que ha hecho aquí un máquina de la pastelería. Y eso, como dice él, poco tiempo para transmitir tanto, pero bueno, ha sido muy intenso. Me habéis ayudado a poco, ¿eh? Así que... Así que, pues eso. Yo venía esperanzado a sacar una solución aquí. Pero nada, si os ocurre algo, también es normal así tan a bocajarro. Si os ocurre algo, hacérmelo llegar, ¿vale? Pues nada, ya tenéis ahí el Sweet Devotion a vuestra disposición.